¡Hola niños! ¡Buenos días! Miren, quiero explicarles un poquito de la actividad de hoy. Yo aquí tengo una, dos, tres recipientes, ¿sale? Hoy vamos a repartir. En este caso, yo aquí tengo unas piecitas de pan de papel. Estos no me los puedo comer, ¿verdad? Pero se parecen mucho a los panes que me encantan. Entonces, aquí los tengo todos revueltos. Y yo lo que quiero es poner la misma cantidad en cada canastita de plástico, ¿sale? Hoy vamos a aprender a repartir. Por ejemplo, esta canasta se la quiero dar a mi papá, esta a mi mamá y esta para mí. Si yo quiero que tengan la misma cantidad, lo que voy a hacer es ir repartiendo poquito a poquito. Y sobre todo, que cada canasta de plástico tenga exactamente los mismos panes. Así que vamos a empezar. Ok, ya encontré este que son unos waffles súper ricos, que les puedo poner miel o chocolate. Acá hay otro. Ya no lo pondré aquí, iría en la siguiente canasta. Y acá hay otro. Y lo pondría en la siguiente canasta. Así, cada una tiene unos waffles. Ok, vamos con otro. ¡Ah, miren! Un panqué. Vamos a ponerlo aquí. Este, no. Aquí sí. Este, ya hay. Aquí está. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí me falta. Vámonos con otro. Ok. ¡Uh, un bolillito! ¡Qué rico! Aquí lo colocamos. Y aquí ya hay. ¡Ah, aquí falta! Vámonos con otro. Ya hay. Aquí hay uno. Aquí falta. Excelente. Vámonos con otro pancito. Este parece como un biscuit. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Aquí ya hay. Aquí falta. Aquí ya hay. Aquí ya hay. Aquí falta. Ok. ¡Oh! ¡Ribanadas de pastel! Ok. Vamos a comenzar. Aquí lo coloco. Y aquí ya está. Aquí falta. Aquí ya hay. Aquí ya hay. Y aquí falta. Y listo. Ya no tengo ninguna pieza de pan. Así todas las canastas tienen la misma cantidad. Yo voy a aprovechar a contar. ¿Sale? Ustedes pueden contar con ayuda de un adulto. Y así darse cuenta que todas tengan la misma cantidad. O sea, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que yo hice ahorita fue jalar cada pieza para que no se me revuelva cuando estoy contando. Así pude saber que tengo cinco. Vamos a hacer lo mismo acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. La misma cantidad. Y vamos con este. Que es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las tres canastas tienen la misma cantidad de pares. Muy bien. Recuerden que el conteo lo pueden hacer con un adulto. ¿Sale? No es necesario que lo hagan solitos. Siempre apóyense en alguien que esté con ustedes haciendo su tarea. Pues bueno, chicos. Eso es todo. Espero les haya gustado. Diviértense mucho. Juáguenlo. Una, dos, tres. Las veces que ustedes quieran. Si tienen plastilina, aprovechen y moldeen la plastilina. Y diviértanse mucho. Nos vemos. Bye.